Primero que nada, sí, muy contento de la vuelta de Perú, porque bueno, volvimos con el título sudamericano, que era lo importante, volver a ratificar ese título. Y después, bueno, la clasificación para los Juegos del año que viene, que sin duda que era una de las cosas que esperábamos poder hacer este año, que sin duda es algo muy bueno, porque bueno, el hecho de ya tener la marca clasificatoria a nosotros nos permite trabajar mucho más tranquilo de acá al año que viene. Una alegría inmensa, porque bueno, va a ser mi tercer Juego Olímpico, así que bueno, es algo que veníamos planificando después de que dejamos Londres y bueno, ahora se está dando. Hoy por hoy surgió un nuevo rival, el chico de Romani, de Brasil, que es un chico que tiene muy buen nivel, está creciendo. Sin duda que en el Panamericano va a ser un rival también difícil, pero bueno, hoy por hoy se está nivelando el nivel en Sudamérica. Por más que todavía falta mucho por desarrollar, creo que está creciendo mucho lo que es el atletismo. Sin duda que bueno, el máximo referente es Brasil, pero hay muchos países como Colombia y Venezuela que están creciendo muchísimo, Ecuador también. Nosotros nos hemos quedado un poquito, pero creo que en algunos HP individuales ha crecido mucho el atletismo de Argentina.